Música Música Estamos en el claustro de la iglesia de la Merced, donde se encuentran los comedores en la Orden de Malta, que fue el premio que ha ganado este año. A mí particularmente me ha hecho muchísima ilusión venir, porque colaboro con un comedor en la Orden de Malta en España. Nos han acogido fenomenal, una labor preciosa. Música Comen y se toman un café antes de irse. Música Tienen actividades, cantan, bailan, hacen ejercicio y la verdad es que hemos pasado un día estupendo. Música 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 Música